Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Jurassic World 3 Dominion Y es que en este video, haremos un video de los líderes pensadores de Jurassic Park 3 Los cuales dicen que será revelado para Jurassic World Dominion Los líderes pensadores de Jurassic Park 3 en la noticia han confirmado Quien sabe que el espinosauros que apareció en Jurassic Park 3 será el espinosauros que apareció en Jurassic World Dominion Va ser el espinosauros que apareció en Jurassic World Dominion Eso tiene mucho sentido, porque ya que no nos olvidemos que el espinosauros de Jurassic Park 3 Que el espinosauros está revelado para Jurassic World Dominion Y es que antes algunos pensábamos que iba a ser otro espinosauros Pero en realidad van a ser este espinosauros de Jurassic World Dominion Del espinosauros de Jurassic Park 3 Por lo tanto, hay un novio pero ya no tenemos más dudas de esto, así que adiós